Los niños pobres preguntan Y los niños ricos juegan, y los niños ricos juegan, felices en Navidad Din-dan, din-dan, suena campana armoniosa, suena sin cesar Din-dan, din-dan, que el niño chisteado y se se ponga a cantar Allí lo trae la dicha en la Navidad, un mensaje de esperanza a la humanidad Melancolía sintió, donde en la San Nicolás Al no poder encontrar, al no poder encontrar, los juguetes que pidió Melancolía sintió, el niñito al despertar Al no poder encontrar, al no poder encontrar, los juguetes que pidió Din-dan, din-dan, suena campana armoniosa, suena sin cesar Din-dan, din-dan, que el niño chisteado y se se pondrá a cantar Un dañino trae la dicha en la Navidad, y un mensaje de esperanza a la humanidad Triste se ve el huerfanito, caminando en la ciudad Y no tiene ni juguetes, y no tiene ni juguetes, ni el calor de su mamá Din-dan, 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 suena campana armoniosa, suena sin cesar Din-dan, din-dan, que el niño chisteado y se se pondrá a cantar Un dañino trae la dicha en la Navidad, y un mensaje de esperanza a la humanidad Los niños pobres preguntan, ¿dónde está San Nicolás? Din-dan, 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 nos anima a cantar ¡Bajan, pand chisteada! Gracias.